Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo Corazón, ella no te dio para amar segundo Corazón, ella no te dio para amar segundo Adiós, adiós querida, no quiero la vida Me la marcates tú, tu madre, tu madre, adiós Adiós querida, no quiero la vida Me la marcates tú Va búscate otro ardor, arva otras puertas Espera otro ardor, que para mí sos muerta Espera otro ardor, que para mí sos muerta Adiós, adiós querida, no quiero la vida Me la marcates tú, tu madre, tu madre, adiós Adiós querida, no quiero la vida Me la marcates tú Adiós, adiós querida, no quiero la vida Adiós querida, no quiero la vida Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo Corazón, ella no te dio para amar segundo Corazón, ella no te dio para amar segundo Adiós, adiós querida, adiós querida, no quiero la vida Me la marcates tú Tu madre, tu madre, adiós Adiós querida, no quiero la vida Me la marcates tú Olé Olé Adiós, adiós Adiós